¿De quién será? ¿Será el chamba? ¿Será el flaco? ¿Es más bea? ¿Es más bea? ¿Eso dice la gente? ¿Más malo huella? La va a coger la ve Esperando su príncipe azul Como se haga la bomba La deja el último El último tres La cuarentena No ha decidido qué hacer El que tanto escoge Al final elige lo peor Ve Si no lo quiere que lo done Que lo presta, que lo asquile Que lo empeño, que lo venga Yo se lo firmo Contrando un 50% De una guapa Ahí, uno tras el otro A ver la espinosa A caballo regalado No se le mira el diente Eso se oxida Eso se oxida Es peligroso Que fue la cantina Y su respuesta especial En su cuarto De miseria Dice que su vida Así está más segura Eso le dijo el cura Que no corriera peligro De Federico De Federico Que es un novio De papelito Federico está cabreado Así que no A los botes Se marea Oye super ¿A tu sabes quién es? La grieta ¿Dónde caería la grieta? ¿Dónde caería la grieta? ¿Qué más joder? ¿Qué más joder? ¿Qué más joder? Y eso era Ay Ella ¿Dónde caería la grieta? ¿Dónde caería la grieta? ¿Qué más joder? Juan Daniel y José Enrique, los filos del plato La pincuente Que lo jode, que lo anquile Que lo duenda, yo se lo compro compad Y dice, ahí la lleva, ahí la lleva Jóganle la placa, jóganle la placa Y dice, le tiene miedo a Pejuco Le tiene miedo a Pejuco Dice que soy muy maluco, el peruco, el peruco, el maluco, el peruco Le tiene miedo a Pejuco Le tiene miedo a Pejuco Dice que soy muy maluco, el peruco, el peruco, el peruco, el peruco Cuaguacuá, cuarencona Cuaguacuá, cuarencona Cuaguacuá, cuarencona Ahí la lleva, jóganle la placa, jóganle la placa Y dice, le dijo la hija del vecino Que eso parece una guatacamino Que eso parece una guatacamino Le tiene miedo a Pejuco Dice que soy muy maluco, el peruco, el peruco, el peruco, el peruco Le tiene miedo a Pejuco Lo que pasa es que ella vio a Pertomaria Mantenga el perucao Dice, le tiene miedo a Pejuco Compadre, y Federico hasta que se marean Y dice, compadre, viene Ah, ma, 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 Federico me está molestando Federico me está enamorando, me está enamorando Me está besuñando Me tiene miedo a Pejuco Me tiene miedo a Pejuco Maluco, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Le digo la hija del vecino Que eso parece una guatacamino Le tiene miedo a Pejuco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, qué tal conmigo Oh, oh